La detención del líder criminal, Servando Gómez Martínez, es una acción importante que deberá permitir identificar las redes de corrupción y complicidad de autoridades municipales, estatales y federales que estuvieron al servicio de los caballeros templarios, señaló Miguel Ángel Chávez Zavala, dirigente del PAN en Michoacán. Mediante un comunicado, el líder del Partido Acción Nacional destacó también que con la detención de Servando Gómez debe caer lo que quede de su estructura delictiva, además de que se debe continuar con los trabajos de inteligencia en seguridad para desmantelar a los grupos delictivos de los Viagras, los H3, así como impedir el surgimiento de nuevas corporaciones criminales con el debilitamiento de los caballeros templarios. Luego de reafirmar el reconocimiento al Gobierno de la República por la detención de la tuta, Chávez Zavala dijo que la labor que realizó Alfredo Castillo al frente de la Comisión de Seguridad para el Estado fue ineficiente. Con información de Redacción Informa, Cuasar TV.